Bueno, en principio es bastante fácil, lo que pasa es que siempre aquí van saliendo pegas, soltando ese tornillo y ese ahí abajo, sale perfectamente la cerradura, esta ya la he cambiado, y se vuelve a montar sin problemas. Más complicada va a ser esta puerta, que aquí no hay, habrá que desmontar el paño interior, quitar esos dos tornillos y entonces ya tendremos que sacar esa. Nos quedarían luego las otras tres, o sea, me quedaría luego la del piloto y la de atrás. ¿Qué nos podemos encontrar? Problemas, y los que me he encontrado yo. Bueno, en principio, antes de quitar los protectores de goma que llevan, las levas de la cerradura, meter la llave, porque si no metes la llave se saltan todas las levas y todos los muelles, y luego es un poco problemático. En diferencia de la que he comprado, que me venía con la de arranque, la de encendido, y ya venía con estas cuatro y aproveché para cambiar, para tener la llave en todos igual, porque si no tienes una llave de cada. Pues que esta es un poquito indiferente. Entonces me ha tocado limar la pieza interior de la cerradura, al final, porque esta pegaba y si quedaba muy muy dura, y entonces, claro, me costaba más que con la vieja. Entonces, bueno, la he limado un poco y limándola un poquitín y echándole un poquitillo de grasa, va perfectamente, y hemos salido un poquitín de ese atolladero. La de cerradura, sacamos ese bulón, que se ve allá arriba, con una punta así de estas pequeñitas, con eso sale perfectamente. Quitamos ese bulón, sale esta pieza, esta pieza por dentro tiene esta misma forma, o sea, que no hay problema luego a la hora de colocarla, porque la posición es la que te marca la pieza esta, y no tiene otra posición. Y aquí va un muelle aquí dentro, que no se ve, bueno, se ve ahí un poquito, ahí va, con dos patas, una a cada lado, o sea, que también te marca la postura de que va a llevar ese muelle, que hace que cuando gires la llave, giro hacia un lado o hacia otro. O sea que, ahí no va a haber problema. Una vez que quites ese bulón, sale perfectamente la zorradura hacia atrás, y si meter, o sea, meter la llave, volver a meter la llave, o sea, meter la llave también... Bueno, aunque esta no hace falta, porque como están con la grasa y están viejas y tal, las levas están bastante pegadas y salen bien, pero en las nuevas no. Échale un poquillo de grasa, por lo menos eso es lo que he hecho yo, le echamos un poquitillo de grasa, le metemos con la llave, volvemos a poner el bulo en su sitio, ese muelle que lleva le ponemos en su sitio, y volvemos a colocar la cerradura. No tiene mayor problema que eso, que te puedas encontrar con un problema de que haya que cepillar un poco con una lima, he utilizado esta pequeñita para una barra barra que tenía, y esta grande para quitar todo lo que era la circunferencia un poco que me pegaba. Pero nada, muy poco. Así que, suerte y a por ello. ¡Gracias!